espero que estén muy muy bien yo soy Pierina Ocati como ustedes me conocen y en el video de hoy quiero compartir con ustedes mis tips y mis secretos para hacer una masa para arepas perfecta una masa suave deliciosa esponjosa sin pelotas que es muy importante y sin necesidad de utilizar agua caliente para mezclar así que si quieres saber cómo hago mi masa para arepas perfecta no puedes perderte el siguiente video arepas colombianas más precisamente de la costa atlántica de la costa caribe de mi país de donde soy yo para esto vamos a utilizar harina para arepas y la que yo uso es esta que se llama harina pan y es la que consigo aquí en Dubái pero puede ser cualquier otra harina para arepas yo voy a utilizar dos tazas y les voy a mostrar también cómo las hago como las congelo una se me fue más dos tazas a estas dos tazas voy a agregarle este queso este queso tengo un video preparándolo lo hice con yogur que ya estaba por vencerse o sea que ya no lo va a poder consumir a tiempo entonces hice un quesito que es un queso acidito no tiene mucha sal por eso traje mi sal para agregarle un poco y lo voy a partir así miren más o menos esta cantidad de queso y con mis manos ahí me disculpan las uñas negras pero yo soy una madre que cocina para sus hijas una mamá que cocina para su familia entonces no soy una chef profesional que tengo que tener las uñas transparentes miren esto es más o menos una taza de queso rallado yo lo voy a agregar todo porque quiero que me quede bien quesudito este queso me quedó súper rico es ácido y es como muy parecido al queso costeño ahora le voy a agregar un poquito de sal porque como les comenté este queso no me quedó no le agregué casi sal la verdad está ácido pero no está saladito entonces le voy a agregar como una cucharadita de sal yo la mido aquí mi mano y es como una cucharadita miren como una cucharadita de té como una cucharadita de té yo ahora mientras esté así lo voy a revolver algunas personas en este punto le agregan agua caliente yo no yo no lo hago así yo lo hago a mi manera y ya lo voy a mostrar la misma taza donde tenía el queso he agregado alrededor de dos tazas de agua y las voy a agregar al mismo tiempo así es un poquito al ojo y empiezo a revolverla con la mano no con un tenedor no con la mano y ahorita dirán que esto está muy aguado y harina esto quedó muy aguado claro está muy aguado pero miren cómo va tomando forma es más yo creo que hasta un poquito más de agua necesitaría si la ven yo inmediatamente hay personas que le ponen el agua y revuelven un tenedor y la dejan reposar yo no yo voy inmediatamente a usar la mano y empiezo a amasar de esta manera miren tomo todo y suelto de esta manera voy amasándolo y me voy a asegurar que mis alepas estén suavecitas si me lo recuesto de la barriga lo sostengo bien durito y le voy dando en este momento me di cuenta que necesita un poquito más de agua y se la voy a aplicar ya antes de que se me endurezca la masa esto es al gusto y como yo voy a seguir utilizando yo lo voy a agregar así un poquito y el resto lo dejo aquí porque ésta me va a servir para mojarme las manos cuando vaya formando las arepas miren esta es la manera que yo lo hago esta es la manera que me quedan suavecitas las arepas lo importante es no dejar que haya menos agua que masa porque si no se hacen unas pelotas en la arepa que son súper difíciles de desbaratar y cuando uno ya cocina la arepa a veces se encuentra esas pelotas de masa sin sabor porque son pelotas de masa seca miren miren como absorben las arepas la harina como absorbe el agua vuelvo y les digo no es necesario que el agua esté caliente muchas personas dicen que tiene que ser el agua caliente no no necesariamente el agua al clima tampoco helada fría de la nevera pero esta agua está al clima es de la llave miren este es el punto que a mi me gusta igual le sigo amasando por alrededor de unos 4 o 5 minutos dependiendo que tanto se me canse la mano miren este es el punto que a mi me gusta si ven las manos no están pegajosas de harina tampoco están bien limpiecitas yo les muestro todo eso porque esto puede servirles al momento de ustedes hacer sus arepas miren aquí me salen unas buenas arepas regularmente las hago en el horno pero mi horno se me dañó y no he encontrado quien me lo arregle me da pesar comprar otro porque es un horno que todavía está bueno y siento que no tiene mucho para arreglar pero igual yo no sé cómo le voy a agregar un poquitico más de agua a mi me gustan súper suave que se hidraten lo más para que cuando así las arepas estén un sabor y una textura riquísima suavecita a mi las arepas duras no me gustan la verdad bueno ya como ya lo he amasado bastante voy a dejar acá por espacios de unos 5 minuticos y ya vuelvo con esta masa para arepas con queso yo preparo arepas asadas arepas rosquetes fritos preparo unos rollitos que le llamamos bollos y se hacen al vapor espero que lo prueben que les guste ven sus opiniones utilizando todos mis truquitos a ver si les han servido bueno y si quieren saber cómo se preparan estos deliciosos rosquetes y estas deliciosas arepas les voy a dejar los enlaces a estos videos aquí en la pantalla y en la caja de descripción yo por ahorita me despido les mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho y yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra belleza bye Katy chao chau